Hoy Vuelvo a sentirme bien Después de un tiempo sin dejarme ver Hoy Quiero decirte que tal vez Tú me ayudaste a entender A descubrir mi papel Cuando la noche se enfrente al amanecer Te buscaré entre sombras Allá donde tú estés Y tú, siempre mi amigo fiel Y tú, siempre mi amigo fiel Me regalabas palabras Me dibujabas las alas Te enseñaste a no perder Te enseñaste a no perder Hoy Vuelvo a sentirme bien Te quiero dar las gracias Sin mala fe No Sé que es lo que sucedió ayer Supongo fui cruel Supongo lo olvidé Aunque esta vez toca triple salto sin red Sé que estás a mi lado Sintiéndonos crecer Y tú, siempre mi amigo fiel Y tú, siempre mi amigo fiel Me regalabas palabras Me dibujabas las alas Te enseñaste a no perder Te enseñaste a no perder Porque tú, siempre mi amigo fiel Y tú, siempre mi amigo fiel Y tú, siempre mi amigo fiel Me regalabas palabras Me dibujabas las alas Te enseñaste a no perder Te enseñaste a no perder Hoy Hoy Vuelvo a sentirme bien Te quiero dar las gracias Amigo fiel Te enseñaste a no perder Gracias a todos